muy buenas gente estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal del día de hoy vamos a hacer la revivar el logitech g203 licensing y pues bueno ahí están viendo en pantalla los specs y pues bueno cada restar que este mouse es muy pero muy preciso gracias a su sensor me voy a subir por un rey de mil ejércitos y azul de un milisegundo y pues si se nota muchísimo la diferencia en cuanto a precisión y comodidad en cuanto a este mouse a un mouse común normal vamos a pasar como a la prueba de sonido y pues bueno cada restar que estemos también tiene un software con el cual se puede personalizar cosas como el rgb el dpi e incluso reasignar los botones o ponerle macros también cabe resaltar que los clics y las teclas son sensibles por lo cual no se necesitará de mucha fuerza para hacer clics por lo tanto estaremos evitando estaremos evitando cansancios y además es un mouse muy cómodo también es más para toda la familia si no quieras jugar pues te servirá por lo cómodo cómodo que es tal vez te estarás evitando una tendinitas o incluso un túnel de carbio comprando este mouse porque la verdad nunca he sentido cansancio con este mouse en el tiempo que lo he usado y pues a continuación verán como unas demostraciones con unas pequeñas demostraciones con que entre mi pc y pues varios streams en mi play así que pues gente hasta aquí los dejo así que chao chao me gustaron pero pero no que esa es oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!